Más noticias locales ahora, pero del tema electoral. Continuamos con esto. La dirigencia estatal del Partido de Acción Nacional presentó ya sus 22 solicitudes de registro de las fórmulas de candidatos a diputados al Congreso local, esto por el principio de mayoría relativa. El PAN es el primer partido político de Guanajuato en registrar a todos sus candidatos al Congreso. Los aspirantes a una curul estatal tendrán que esperar a que el Consejo General del IEG valore sus papeles, sus documentos, para ver si cumplen con los requisitos y autorizar este registro. Las campañas de diputados locales en este caso empezarían hasta el 20 de abril, nos van a ahorrar unos cuantos días. El dirigente estatal de Acción Nacional, Gerardo Trujillo Flores, dijo que todos los candidatos que postula su partido presentaron ya su declaración patrimonial, esto lo hicieron ante el propio PAN, es de carácter reservado, o sea que ni usted ni yo la vamos a conocer, a menos que cada uno de ellos decida por su cuenta si la hace pública. Esto dijo el dirigente panista Gerardo Trujillo. Y con mucho agrado y satisfacción puedo decirles que al día de hoy nuestros candidatos a presidencias municipales, candidatos a diputados locales y federales, todos han presentado su declaración patrimonial ya ha sido recibida y la conservamos en la instancia del partido. Creo que esto es muy importante porque a diferencia de los partidos, por decisión propia, los candidatos han puesto su patrimonio en resguardo de la institución, del partido, y creo que eso debe dar una tranquilidad y certeza a todos los ciudadanos.